Él es el Poderoso de Israel. ¡Hola, hola! ¡Qué momento tenerlos aquí, mis cantores armoniosos! Gracias por una vez más unirse a este canal para que estudiemos juntos una hermosa canción que es de edificación al cuerpo de Cristo. Hoy estudiaremos las armonías de tres canciones diferentes. Estas están unidas en un midli que es interpretado por Juan Carlos Alvarado. Estas canciones son El Poderoso de Israel, Cantaré al Señor por Siempre y Jehová es mi guerrero. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Vamos primero con El Poderoso de Israel. Esta sería la primera voz. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Segunda voz. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Tercera voz. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Continuemos ahora con Cantaré al Señor por Siempre. Primera voz. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La, 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios yo le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios yo le alabaré. Segunda voz. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La, 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios yo le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios yo le alabaré. Tercera voz. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar los carros del faraón. La, 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 mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios, yo le alabaré, mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios, yo le alabaré. Y ahora concluimos este midlick con Jehová es mi guerrero. Primera voz. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Sin balbo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Segunda voz. Jehová es mi guerrero. 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 Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Sin balbo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Tercera voz. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios, zímbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Las tres canciones con todas las voces se escucharían así. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar a quien los perseguían, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios, yo le alabaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios, sin balo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Si tú deseas desarrollar esta habilidad de poder hacer armonías y distinguirlas con tu oído, solamente inscríbete al curso Armoniza con tu voz. Pregunta en mis redes sociales cuando inicie el próximo curso y con mucho gusto estaré ahí para apoyarte en cada paso del camino. Mis cantores armoniosos, eso es todo por hoy. Me despido de ustedes, pero siempre deseándoles grandes bendiciones, que Dios los siga usando en sus congregaciones para bendición para muchas personas y que la palabra del Señor se siga expandiendo alrededor del mundo. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!